¿Qué pasa, manes? Yo soy ElOpi23, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos al tercer episodio de esta serie tan brutal que estamos haciendo alrededor de toda España, con el seguimiento al Real Sporting de Gijón. En el episodio 1 fuimos a Girona, en el episodio 2 nos fuimos a Huesca y en este tercero nos venimos hasta Gran Canaria. Las Palmas Sporting, partido de la jornada número 6 y, antes de meternos en materia, tengo que deciros que, como siempre, hay que darle las gracias a Siroco, ¿vale? Es el patrocinador de la serie, tenéis abajo link para ir a la tienda, echadle un vistazo, si vais de mi parte vais a pillar ahí un descuentazo, código ElOpi23 y, además, recordad que tenemos un segundo sponsor que aún no os puedo desvelar porque no puedo desvelarlo. Dentro de muy poquito lo sabréis, es una plataforma de vídeo que lo va a reventar, que vais a flipar todos y hasta ahí puedo leer. Próximamente os daré más detalles. Sarita está detrás de la cámara grabando ahora mismo y quiero que ella diga los likes que va a tener este vídeo. Sara, di un número. ¿2.800? ¿2.800? ¿2.800? Asiente con la cabeza, vosotros no lo veis, ya os lo confirmo yo. 2.800 likes, chavales, lo dice Sarita. Vamos a ver un poco de cómo llegamos hasta aquí, hasta el Estadio de las Palmas. Venga, echar un vistazo ahí, un rebaño para atrás, Sara. Edítamelo, Sara, edítamelo. Edítamelo. ¿Estás editándolo, Sara? Sí. Sí, vale, venga. Bueno, pues ya estamos en el hotel. Llegamos a Gran Canaria y te ha ido bien. Y además llegamos y dicen, mastodonte Tifón, si quieres venir a cenar tienes que poner pantalón largo. ¿Sabéis cuántos pantalones largos traje? Cero. ¿Cómo voy a venir a Gran Canaria y traer pantalón largo? Por favor. Tengo que ir a comprar uno ahora. Pues a la sala y nada, buscar un centro comercial. Mira la hellao. En Mogán, en el puerto de Mogán. Bueno, está bastante guapino esto, eh. No, 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 no. Ahí vemos una chica perdida en medio del desierto. Mira, una joven intentando sobrevivir en los mares de arena. ¡Venga, Charina, súbele! ¡Vamos! 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 ¡Madre mía, mira qué con la ventaja, bestia. ¡Vaya aire Sara! y marina ya de partido que pasa que yo nerviosa tranquila sosegada relajada disfrutando de unas maravillosas vacaciones sí que guapa y escalar bueno la camiseta tiene aquí prepara junto con la mía lo que pasa que yo ahora va de postureta si los cojones que no la lleves pues aquí te quedes en el hotel ni las palmas ni las palmos estoy mamadísimo eh chavales me estoy metiendo unos bufetazos que esto no llega ni medio normal eh mira pa ello hola pues eso crux estoy en la habitación del hotel a ver tampoco ya que sea tal pero está bastante guapa y nos vamos pa las palmas sale el día por allí y luego al fútbol aquí vamos con el tanque con la copi ahí copi gps mira eh ay 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 eh ojito el carrucho eh llantan 19 eh poca broma eh poca broma pero que vengo y la clave de todo esto pum 23 en la matrícula esto te ha ganado tampoco hay una mierda pero bueno veo que hay ala tesura norte ahora Sarina que tal Sarita me da el micanario el micanario dice sur a norte estamos tirando eh se nota ya que está aquí nublando no te da cuenta de pez a mí ya estamos en las palmas Sarita turista estamos aquí antes de comer dando una vueltina catedral giramos ayuntamiento giramos Sarita giramos sporting evidentemente sesión bermú sarabinín y yo garimbo traca trac tremendo homenaje gastronómico que se metió Sarina mira la Eva está mirando a ver que quiere visitar ahora después de comer dónde vamos ahora Sarina a ver a la playa de las canteras quisiera ir ahí a tomar un café a bañarte a bañarte ahora antes del partido no tendrás un poco frío no pues nada aquí estamos en ¿cómo se llama esta calle? ¿sabes? Triana 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 va de fartura que agarre el chaval bien eh aquí se come bien bien aprobado Gran Canaria aprobado cabra vol agua Hay fútbol base ahí, joder, eso, oye. Van muy rápido, Sara, van muy rápido. A fuego. Bueno, pues eso, que ya estamos aquí en el estadio, aparte pegamos unas vacacionucas así sanas, esa harina. Espera, que no te espera, que no se te desquietase muy pequeñita, pero algo así, algo así. Ahí está, ahí está esa harina. Que vinimos unos días, aprovechando el viaje, pues un poco de vacacioneo, que tampoco está mal, ¿sí o no? Sí. Pues nada, ahora tenemos que pillarles entraes, a ver si abren la taquilla y luego tomar algo por aquí, que hay fanzón y de todo, os enseñaré el estadio y nada, a ver si conseguimos ganar el primer partido fuera de casa, hay gente del Sporting por ahí, pocos pero valientes, somos pocos pero valientes, ¿sí o no? Vale, vamos a ver, esto no me lo esperaba, ¿eh? Ponte, ponte. Esto ya es primer contacto, primer contacto. Hola, el Ovi23, Cristian, Cristian, aficionado de las palmas, lleva buscándome desde el lunes, me lo acaba de confirmar, ¿sí o no? Sí. Sí. Pero bueno, yo como estaba para el sur, para la playuca, ¿sabes lo que te digo? Estaba disfrutando el chaval, ¿eh? Estábamos relajados, sosegados, tranquilos, calmados, y me viene a regalar una camiseta de las palmas, o sea que, bueno, esto, o sea, un detallazo de la hostia, oye, yo muchísimas gracias, tío, abrazo, abrazo, joder, abrazo, hostia, cago en la puta. Estoy lo guapo del fútbol, chavales, mira, la camiseta de las palmas. Creo que te quede bien, ¿no? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Sí. Sí, ¿no? A ver, hay un poco de cachopo aquí, ¿eh? Sí. A mí me queda bien, más o menos. Bueno, pero tú estás fuerte, joder. No, no mucho. Yo creo que me queda bien. Mira, vamos a hacer una cosa, a ver, vamos a hacer un chasquido de mágico y voy a aparecer con ella puesta. Mira, atenta, Sara. Bueno, a ver, a ver, un poco fit, lo que pasa es que aquí hay mucho músculo, estoy muy mamadísimo, ¿eh? Pero, oye, en detalle, cuando baje 5 kilinos yo creo que me queda plancha, ¿sí o no, Sara? Oye, pues nada, tío, muchísimas gracias, joder, un detallazo de la hostia y, coño, pues, ¿y es lo que hay? ¿Aceptarás una cerveza ahí ahora mismo? Sí, vamos a echarme una cerveza. Vamos a echarme una cerveza, vamos a echarme una cerveza. En la portería estará Josep y le acompañarán Mauricio Lemos de la Bella, Drolé, Narváez, Álvaro Lemos, Ruiz de Galarreta, Shermit, Aitam, Fabio y el retorno de Pedri. Aquí, en el banquillo, Álvaro Vallés, Alex Suárez, Benja, Girian, Cristian Sedré. ¿Buena alineación o no? Buena. ¿Sí? Sí. Arriba de ellos. ¡Eh! ¿Buena alineación o no? Sí, oiga, oiga, no hay otra cosa. Bueno, estamos haciendo la previa, ¿eh? Lo prometido es deuda. Aquí la cerveza que no falte, ¿eh? Sí, sí. Habrá que entrar dentro de poco, pero está muy guapa en esta zona de fuera del campo, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Bueno, pues ahora que nos despedimos de Cristian, vamos para puerta 23. O sea, puerta 23. Nada puede salir mal. Nada puede salir mal. Puerta 23. No hay fallo ninguno. Vamos con todo. Mira, Sara, chaval, ya va a preparar. Eh, por si dicen algo, pónesela, ¿eh? Tan chaquetera no puede ser esa harina, ¿eh? No me vale esto, ¿eh? No me vale. Chaquetera. Bueno, nada mal en el estadio, ¿eh? Joder, vaya grande que he, tío. Ah, muy bien, ¿eh? Uy, vamos a arrimarnos aquí al borde, a ver. A ver. Ah, muy bien, muy bien. Ah, no tiene pista. Bueno, sí, sí tiene pista en los fondos, mira. Bueno, pues... Ya estaríamos. No, nos dijeron que supuestamente era aquí, pero no... Ya estaríamos. Estalen los artistas al terreno de juego. ¡Vamos, Sporting! Cantamos el himno aquí, o no se nos oye, ¿eh? Sara, empieza el himno, va. Nada, muy poca gente, tío. Muy poca gente, tío. Muy poca gente, tío. Me gusta a mí la gente valiente. Mira el pobre Milinko allí. Está clavando ahí algo, está posteando algo allí en Milinko. Bueno, va a empezar el partido. Al final, tenemos aquí a uno de las palmas, ¿eh? Vino de tapaisimo, Cristian aquí, ¿eh? La novia, yo, Sarina, gente sana del Sporting, saludar ahí. Podéis mandar saludos a la familia, lo que queráis, ¿eh? Hacer publicidad, lo que necesitéis, sin problema. Y nada, pues vamos a ver qué podemos hacer aquí. Poca gente. Estadio bastante vacío, pero bueno. La hora tampoco ya la mejor, ya os lo digo, ¿eh? Pero bueno, bien abierto por televisión, además. ¡Vamos, Sporting! Falta peligrosa, falta peligrosa. Ya nada más empezar. No sé quién la hizo. No sé, no sé. Vamos ahí fuera. Salimos equipo. Bien, 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 achicamos, achicamos. No, 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 achicamos todavía. Sí, 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 achicamos, achicamos. No, 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 achicamos, no achicamos. No, 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 achicamos todavía. Fuera juego, fuera juego, achicamos, achicamos. Milinko subiendo para acá, ya corre más que alguno que yo sé, ¿eh? Mira, mira. Leyenda de leyendas. Grande, Milinko, ya corriste más que muchos que están en Praga, ya te lo digo. Fisio, fisio, fisio. Mira que no bebo. ¿Qué tal, maestro? ¿Qué tal, maestro? Muy bien. ¿Tú qué? ¿Qué tal, tú? A tope, ya te lo digo. Voy por ahí abajo ya posteando ahí la bandera y todo. Van cinco minutos, no pasamos de medio campo. Corner en contra. Ya estoy temblando. No me gusta nada que no juegue Borja López. Estoy muy... No me gusta nada. A ver, mojate. Un resultado, va, un resultado. Mojate, que tú ya eres medio bruja. No, no, no. No, no. No, no. Cuidado. Penalti, penalti, penalti. Va a haber penalti. Hay penalti, hay penalti, hay penalti. Ya te digo yo que fue penalti. Hay penalti, hay penalti. Va a hacer así con la manuca a la oreja. Penalti. Ya, ya está, ya está. Ya está. Ya empieza. ¡Ojo! Un ruido de viento. Árbitro, tú el VAR desenchufa nuestra jugada. Dice que no empezó a grabar o algo, porque me pasa a mí que... Ya tarda, yo creo que no hago nada. No tira a Dorejuka, eh, no tira a Dorejuka. Espera, 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 espera. Sí, sí. Lo tira a Dorejuka. Está tirando a Dorejuka. Si va velo y es penalti. No, no. Si va velo y es penalti. Esta incertidumbre... Está escuchando, está escuchando. ¡Se saca! ¡Se saca! ¡No es penalti! ¡Vamos! ¡Joder! Ya estamos ganando los puntos. A ver, estamos viendo un partidazo de la Virgen. Tengo que decirte que la intensidad, las ocasiones están siendo increíbles. Pero voy a hacer una ronda de posibles resultados. Yo voy a decir 0-1. Cristian. 1-0. 1-0. 1-0. Resultado, resultado. 1-2. 1-2. Resultado. A unos. Firmamos empate. 0-2. Resultado. Resultado. 1-3. 1-3. 0-2. 0-2. Estupendo, estupendo. Todo el mundo dice que ganamos, menos Cristian. Y ella, que dice que empata. Bueno, y la novia, que también dice que gana. Bueno, lógicamente son de las palmas. No saben. No saben lo que están diciendo estas gente. ¿Qué chico traje? Vamos allá. Amarilla para, no sé para quién. Llámalo. Amarilla Babin. Ay, mi madre. Correr a favor del Sporting. A ver quién lo saca. No me digas más, Carmona. Ahí ya está. Por favor, evitemos contras. Evitemos contras, eh. Que saca Carmona. Madre mía. No puedo con el chico, te lo juro, eh. Jugáense allá. Dátelas, dátelas. Eso acaba aquí. Eso acaba en que Marinho gol desde medio del campo o algo así. Nada, nada. Confiamos en Charly. Carmonismo, como dicen algunos, va. Carmonismo en Vena, en Canarias. Ay, mi madre. Gol. Uy, 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 uy. Bueno, sacó bien, eh. Hay segunda jugada. Manachín, ponla. Ponla, hombre, ponla. ¿Qué haces, Molinero? Ahí va la contra, ¿ves? Ahí va la contra. Ahí va la contra. ¡Ahí va la contra! Mirad si le ha dado de cara. ¡Wow! Menos mal. ¡Menos mal! Tenía uno solo de cara, tío. Mira, mira cómo se lamenta aquí el chacho. Por esto, por esto. Bueno, sacó. En verdad, fue a tomar por culo el tiro, eh. Pero tenía un tío solo ahí, vamos a ir, eh. Salina, no muerdas de suñes, eh. Mucho ojo. Segundo córner. Va el capitán, brazalete, dorsal 10. Nada puede salir mal. Solo puede ir a mejor. Es que no hay... El estudio te he hecho. Solo puede ir a mejor esto. Vamos, Charly. Joder, cállame la boca. Cállame la boca, hombre. Confío en ti. El gilicórner. El gilicórner. No, el gilicórner, eh. El gilicórner. Bueno, lo bueno es que las palmas no dejan a nadie arriba. Digo el corte. No, no, no. La enrosca. Ay, mi madre. Tira, tira. Molinerazo. No... No entiendo por qué caen los rechaces a Molinero. O sea, eh... Pero bueno. Acabó, por lo menos, en saque de puerta. No hay contra. Acaba de salvar un gol valiente, eh. Balón a la espalda. Babin no corría. Y llegó él al corte córner. Muy rápido. Peligro. Babin no se te lo ha jodido. Toca mucho las piernas. Has de fíjate, eh. El otro día... Bueno, llevo una hostia buena, pero... No hay en las piernas lo que se toca. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué travieso, Babin! ¡Ja, ja, ja! Cuidado, cuidado. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Checamos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ay, ay, 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 ay! Ahora salgo Golbapín. Otro balón a la espalda y... Nos la emplumaben. Yo creo que iba adentro, eh. Eh, ¿cómo saltaste, amigo? Saltaste, salto. Saltaste ahí, eh. ¡Ja, ja, ja! ¡Corner en contra! ¿Quién pegó la mano ahora? ¡Fuera, ay, hostia! Oye... ¡Venga! ¡Fuera! Vale, eh... Va a haber penalti. O sea, hay penalti. Eso... Eso entra el VAR y hay penalti. ¡No, no! Entra VAR, entra VAR. Entra VAR, entra VAR. Entra VAR, nada, nada. Penalti. ¡Penalti! ¡Penalti! Igual acaba en gol. No, no. Si no tengo que meter el gol primero, joder. No, sí, sí. Eso te odio. ¡Penalti! ¡Penalti clarísimo, eh! ¡Joder! ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué haces? ¿Lo qué haces, tío? ¿Qué jugáis, hombre? Mira... ¡Mira! ¡Uh! Penalti, penalti. ¡Ay, sí, es penalti! 10 penaltis. A ver, no, pero va a revisar, va a revisar. Sería muy raro que no pita la penalti. Alú, pues. Fue clarísimo. Alú, pues. Fue clarísimo. Alú, pues. Fue clarísimo. Dijeron con las dos manes. Ahora dejaron que todo. No, pero no lo llevan así. Ah, no, pues no andas a sacar tú. Sinceramente, bueno. Estaba apoyado. Estaba apoyado. Yo creo que estaba apoyado. Vale, si la mano te apoya en el suelo, no lleva mano. Yo pienso que estaba apoyado, eh, pero... Mira. Hostia, yo enfadaría muchísimo, eh. Hostia. Hostia, es que yo vi lo... Es que lo vimos aquí, pero... Bueno, ¿qué? ¿Tú cómo lo ves? Penalti o no. Clarísimo. De aquí lo vemos. De aquí lo vemos, hermano. Sarina, ¿tú qué viste? Sí, eh. Con la boca pequeña, eh. Ahí va el gol, tranquilos. ¡Bum! Marinho, bueno. ¡Nah! ¡La caraja que trae! ¡Descanso! ¡Descanso porque, hermano! Está, está... Venimos a resucitar a las palmas, te lo juro. Todo el mundo, hoy vais a ganar 3-0, no sé qué, no sé cuánto. ¡Los cojones! Si no pasamos del medio del campo, chaval. ¡Ese es tu córner que nos saquen, tío! No, no sé, están jugando con un que no hay ni delantero centro, pero... ¿Cómo corre el cabrón, macho? Ahí va el córner. ¡Ay, qué haces! ¡La madre de la niña! ¡Y otra vez para ellos, tío! ¡Pero es para mirar, hombre, salir de ahí! Marinho. ¡Déjala, déjala! Bien, 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 tírate ahí, a ver si pita. Sí, a ver si pita. ¡Madre, chaval! ¡Cuánto y cinco minutos! Con 40, todavía. ¡Muchas, Dios! ¡Tíralo afuera, tíralo afuera! ¡Hay que arañar tiempo! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuanto más lejos, mejor! ¡Vamos a picarle! ¡Madre! Las palmas... A ver, hazme una valoración de la primera parte. Lo mejor de hace dos años. ¿Sí? Sí. Lo mejor que viste desde hace dos años aquí, ¿cómo que dices? Sí, lo mejor. O sea, que estás diciendo que venimos aquí... De media mitad de cancha para arriba, tocamos, por lo menos. Bueno. O sea, por lo menos. Nosotros de mitad de campo para atrás, pegamos patadón. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hay, ¿no? Lo mejor de la primera parte, que pitó descanso y que no nos expulsaron a nadie, ¿eh? Y que no hubo un penalti aquí, que yo tengo que verlo repetido porque vi una mano... Bueno. Hay que verlo, hay que verlo. Si ya al revés, ya te oí desquiciadísimo aquí, ya no hay más vídeo. Y ahí es solo esa mano, pa'l resto, pa'l resto. Pero bueno. Voy a ver si he hecho un meo y seguimos. A ver qué hay, la segunda parte. A ver qué hay. Bueno, empezó la segunda parte. Ya hay un tío tirado en suelo en un minuto. Vamos bien. No sé ni quién tiene. Damián está andando hoy pa'l zorro. Hoy el argentino va a soler con las Canarias, hermano. Mira, ahí hay un chaval de las palmas allá atrás, míralo ahí. Ese chaval de allá atrás y de las palmas. Que vinieron antes a saludar, como los fichamos. Pues nada, lesionado, Damián. Entra un ahí, lateral derecho, un molinero lateral izquierdo. Cero. De lo que hay. Un minuto duro en la segunda parte en campo. Latigazo cervical, ¿eh? Estamos aquí tranquilamente hablando de las próximas elecciones, que estamos todos muy contentos, tío. Casi, casi gol ahí de Yuka, que despejó, pegó y en la espalda y... Madre mía. Madre mía. Ya no sé, bueno, ya no sé si las elecciones o no sé de qué estamos hablando, pero bueno. De fútbol no, porque... Corner en contra, chavales. Minuto 51. Tranquilos, no saca Carmona. Hay peligro. Solu. Menos mal. Remató Solu. Solu dentro del puto área pequeña. Pero Solu, tío. Menos mal que fue más mal huel que otro poco, porque si no... Moco. O mi moquino, chaval. Nada. Es difícil hacer la jugada esa. Madre mía. Solu dentro del área pequeña. Bueno, 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 bueno. Va liberada. Nachín Méndez fuera. Entra Pablo Pérez. Yo creo que lo pasará a Manu García al medio ahora. A ver si toca un poco más la pelota. Os informo, codazo yuca, amarilla. ¿Vale? Pasamos la amarilla. Falta que va a sacar Carmona. Pico del área. Ya dijo Manu, quítate de aquí, que tú no tienes ni puta idea. Sí, sí. En las palmas no deja nadie arriba. Ahí va. ¡Uy, qué buena! ¡Uy, penal! Pero qué ha... Ahí va. Dos pa' uno. Dos pa' uno. No puede ser. ¡No puede ser! Menos mal. Bueno, bueno. Escucha. Hoy... Escúchame. La tenemos en culo. Está perdonando las palmas lo que no te ha escrito. Vaya. Era pase de la muerte y quedaba Solu. Uno de las palmas. Es que era contra de Libro. Dos pa' uno, tío. Es que he pasado de Canarias. De la isla. He pasado de la isla, no de la isla. ¿Qué es lo que hay? Golazo. Golazo de las palmas. Mira cómo te lo hay. Ahí. Nada. Ya lo que hay, tío. Ya lo que hay. Es que estaba... Era inevitable, tío. Era inevitable. Ya era demasiado todo lo que perdonaron. Y ahora hicieron una jugada reventada desde fuera del área. Y golazo. Y golazo, golazo. La verdad que golazo. Me tiene la más difícil. De lo que hay. De lo que hay. Ramírez, vete ya. Ramírez, vete ya. Bueno, por lo menos. Ya lo que hay. A pasarlo bien, oíste. Fútbolísticamente en un Podemos, pues con la grada. Ya lo que hay. Bueno, ya gastó el último cambio. José Alberto quitó a Álvaro Vázquez. Metió a Hitor. O sea, quites a un delantero cuando vas perdiendo. Una cosa maravillosa. Yo no entiendo nada. No entiendo nada. Y ahora Amarilla a Marvaliente. Los dos centrales con Amarilla. No sé. No sé. Que acertemos. Queden 20 minutos. Corner, la bota Charly. Se toca la cabeza. Gol de Pablo Pérez, hombre. Gol de Pablo Pérez. Sí, sí. Ojalá. Una chepada. A ver. Falta en ataque. Sí. Es el que mete goles. Bueno, por lo menos no hay contra. Colocámonos. Mira, escuchamos una cosa. Imposible, imposible. Mira. Que este partido no vaya. 3-0. Es que ya... Ahora mismo Hitor coge... Duerme, se ha y Solu pasa de la muerte el pavo. Solu casi la saca del estadio. Solu completamente. Nada, nada. Ya te digo. Que no vayamos perdiendo 3-0 este partido. Y es ridículo. Ahora falta en ataque. No, falta de Lemos. Hay Amarilla. El colegiado saca la Amarilla. A Lemos. Madre mía. Buena. ¡Ay, ay, ay! ¡Cago en la puta, chaval! Quiso hacerse el autopase de cabeza el cabrón, chaval. Lo más peligroso del Sporting en todo el partido esto. Yo acabo de ver una llave de karate ahí de la Virgen, ¿eh? Si no se ha caído la tarjeta, tío. ¡Todo bien! Yo vi karate quizá ahí ahora mismo. Escucha, libradísimo. ¡No, Pablo! ¡Mira, Carmona! ¡Mira, Carmona! ¡Tira! ¡Tira! ¡Me cago en Dios! Bueno, bueno, mira. Mira, no me toques los cojones, chaval. ¡Pero qué haces, chaval! ¡Tira una uña, joder o algo! Hombre, no me toques los cojones, chaval. ¿Qué mierda y eso, hombre? Ah, no me jodas, hombre. Fuera juego. Gol anulado por fuera juego, tío. Fuera juego, pito. Bar, bar, pide bar. Bueno, para una que emplumábamos. No entrar al bar y nos dará el gol o algo, ¿eh? No, a ver. No es malo. Si ya se, si ya da malito. Era buenísima, tío. Muy buena, sí. Vamos a cerrar el bar después. ¡Cuidado! A ver, a ver. ¡Eh, escucha, escucha! Está escuchando. No, fuera juego. Vale, vale. Mira, acaba de tener una medio ocasión yuca. Y encima Julián, sí. Tira el oño un balón a la espalda, buscó la vaselina y nada. Ya estamos en el tiempo de descuento. Ya no hay tu tía. Ya no hay tu tía. Bueno, 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 bueno. Vaya la que acaba de tener ahí tú, chaval. Sacó una volea, no sé de dónde. Bueno, paradón. Paradón espectacular. A la heroica, sube Mariño. Sube Mariño, hermano. A la heroica, a la heroica. Va Manu. Venga, Manu. Va Manu, enroscala bien, por favor. Tú ponla bien. Tú ponla bien. ¡Uy! ¡Uy! ¡Dios! ¡Juego! ¡Vaya, pobre! ¡Ya se remata! Vilo, ¿eh? ¡Casi se remata! ¡Pero a ver si se remata! Sí, pita, pita, pita. Se acabó. ¿Y es lo que hay? Uno, cero, pasturias de vacío. Guapísimo, guapísimo. Lo cojono de que casi empatamos al final con un tiro ahí. ¡Ya lo que hay, pin! ¡Ya lo que hay! ¡Habrá estudiado! Próximo partido, Racing de Santander en el Molinón, chavales. O mejora mucho esto, o pinta feo de cojones. Pues nada, ya camino al coche, que lo aparcamos aquí en un centro comercial que está justo al lado. Cago en la puta. Con qué poco nos ganaron, con qué poco. Bueno, sí que es verdad que perdonaron siete ocasiones. Pero joder, macho, es que no jugamos a nada, ¿eh? No jugamos a nada. No jugamos a nada. Mira, tengo una camiseta de Las Palmas para allá. Y tome el sol. Y Sarina está contenta. ¿Ya está? ¿No te importa? Vaya baja. Bueno, cracks. Pues ya en el hotel, que desde Las Palmas hasta aquí abajo donde teníamos el hotel, pues unos 50, 50 y pico kilómetros. Cansado, muy cansado. Y bueno, pues con el bajón lógico, no tanto de perder, sino de cómo pierdes, ¿vale? Es que no jugamos a nada. No jugamos absolutamente nada. Tienes jugadores como Manu García, como Javi Fuego, como Nacho Méndez, y no juegues absolutamente nada. Bueno, eso para el pospartido, que ahí es donde me explayo yo más futbolísticamente hablando. En todo lo demás, cojonudo el viaje, bien, la gente súper maja en el estadio. O sea, todos los aficionados de Las Palmas que me pararon, pues muy majos. Sobre todo, toque, pues las gracias, evidentemente a Cristian y a su novia, pues, oye, que me trajeron la camiseta de Las Palmas. Y bueno, tuvieron conmigo ahí. Los visteis en el vídeo. Y con Sara. Y tomamos unos cervecines. Y muy majos, muy majos. Pues ahora toca sobar. Mañana, último día aquí. Sarina, cara triste, está cansada. Y una cara de reventadura de la Virgen. No cenamos, además. Por el campo y tiramos para acá sin cenar. Mañana queda ahí duro el buffet por la mañana, Sara. Al desayuno, eh. Y nada, 2.000 kilómetros de ida. 2.000 kilómetros que nos queden de vuelta. Pa mamar. Pa mamar duro. Pero bueno, por lo menos, ya os digo que estos días aprovecho un poco de vacaciones y tal, eh. Gran Canaria me gustó mucho. Y no sé qué más decir. Ah, bueno, que mira, que también, oye, apoyamos ahí un poco la causa. Pa' intentar volver a reforestar todo lo que quemó aquí. Que bueno, hostia, había una buena quemada, eh. Lo que pasa es que claro, nosotros no lo habíamos visto porque estamos en el sur y esto estaba hacia el norte. Y hostia, la quemada era muy tocha. Espero que os haya molado el vlog. Ya sabéis que se habrá dicho, ¿cuántos habéis dicho? 2.000 likes, eh. 2.800. 2.800. Por lo menos. Vale, y como perdimos mínimo 3.000. Para subirte los ánimos, eh. Sí, eh. Bueno, pues nada, chavales. Yo ya me despido y... Pues Sporting. Siguiente destino, siguiente viaje. Málaga. Málaga. Otros 2.000 kilómetros. 1.000 para abajo y 1.000 para arriba. ¿Vas a venir tú a Málaga? No. ¿No? Ya pasando, ¿no? Pues nada, a ver con quién voy yo a Málaga. Tengo que pensarlo todavía. ¿Quieres venir aquí a despedir? No. Mira que guapo, bien. No. Nada. ¿Dormimos? O... Vale, vale, chavales, corto. Hasta luego, hasta luego. A mí no, mira, no voy a ir a despedir. Me voy a despedir. Quieres, reina. A ver. Ay, qué guapa ella. Estás triste. Pero paséstelo bien. ¿Y la gente de Maja? Muy Maja. ¿Gustote? Sí. ¿Crestote? Sí. Más o menos. Qué guapo, culo de mono. Sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias!